Nosotros estamos a la disposición de entregar a Papo Balbuena, vamos a hacer los contactos junto con su abogado, pero sí también no aplaudir la actitud que está tomando el coronel de la provincia de Payá, llamando y hablando, él cree que está buscando un delincuente, él cree que está buscando personas que luchan en esta comunidad y que se entiende quién es Papo Balbuena, el coronel yo creo que ahí se le quemó la sala, debe respetar un chismar y él sabe, no están los delincuentes aquí en Moca, a eso que tiene que caer atrás y que se deje estar hablando tantas caballadas, que tantas caballadas no son tan buenas para estar hablando, y nosotros estamos aquí en solidaridad con esos compañeros, porque hoy se toca a ellos, pero mañana también nos toca a nosotros, y si hay que tomar la calle también, pues no nos tomará más remedio que también tomar la calle y decisiones que también nosotros sabemos tomarlas, como sabemos que tenemos que tomarlas en cualquier terreno que nosotros entendemos, y que el coronel de Moca no debe estar pronunciándose de esa manera, son dirigentes populares, los problemas están aquí, y si él no es funcionario de gobierno para resolver problemas en la provincia de Payá, que deje estar chantajeando gente y hablando así, que aquí hay hombres, en Moca hay hombres todavía. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites 2 3 4 2